California Sun está ofreciendo empleo a maquinistas y tractoristas desde el área de Bakersfield hasta el Valle de Sacramento. Maquinistas desde $17.50 la hora y tractoristas desde $15.50 la hora. Los maquinistas también reciben un pago adicional por desempeño. No se requiere experiencia. El empleo es de julio a octubre. Para más información, llama al área 209-827-7106. Área 209-827-7106. Área 209-827-7106.